esto 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 que a mí mira yo tengo preguntas esto parece muy estrecho pero dices tú que ahí se mete agua ¿no? esto todo el huevo está para meterle agua con este tapón ah vale entonces al meterle agua gana otros no sé cuántos kilos casi el doble de kilos pero ahora mismo está sin agua ahora está sin agua entonces esto se corre bien pero cuando tenga agua se corre bien igual el hecho es lo mismo entonces el agua no la cobras ¿no? y cuánto tiene de alto esto esto aquí falta de poner lleva una manivela ah para anclarlo en los cuatro ¿vale? para una vez que lo tengas en tu sitio lo anclas entonces ya no tienes problema joder macho ¿y quién ha sido el diseñador? el diseñador este señor es el dueño del ayuntamiento pero ¿a quién se le ha ocurrido a quién se le ha ocurrido a quién se le ha ocurrido a quién se le ha ocurrido la idea del agua y de la viga? no se le ha metido agua dice que puede volcar no se le ha metido agua no se le ha metido agua hombre volca si te recuerda si eso es lo que te iba a decir yo lo suyo es meterle agua por eso se puso eso para que no se subieran los niños y que se cayera hasta aquellos meses pico no se ha aportado además de hecho lo puedes probar ahora hombre se puede hacer un poquito más yo lo haría un poquito más yo también pero yo creo que ahí si se mete agua no es que yo no había calculado del agua es que el del molar el del molar es hasta aquí creo pero no tiene estas pedazos de vigas ni de coña ni esto tampoco ni esto ahora me estoy metiendo con el molar este lo veo mucho más reforzado que el del molar está súper cojono esto además tiene ahí ahí eso es el doble es para sacarlo para afuera eso se dobla para poderlo sacar por la puerta se dobla se puede hacer entero y se saca por se ha hecho costar un poquito más por a cuenta de las bisagras ah si lo haces sin bisagras ah ahí está ahí dobla dobla para abajo y lo saca por ahí joder macho este está muy bien si hombre si bueno voy a acabar ya el video venga hace una perspectiva bueno y se acabó el video ya hasta otra amigos un poco más y y ... y